Lo que pasó con Santiago Matías, yo no, a mí no me gusta meterme en problemas ajenos, ¿por qué? Porque esto, Santiago Matías, es por decirlo el padrino de todos los urbanos, así él puede hablar hoy mal de quien sea, ya a los tres días está tratándose con él, mira hoy ingresó DJ Topo también otra vez a la plataforma de Alofoque, con la mamá de Yailín, la mamá de Yailín también se puso a pelear con ella en su momento. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Inicio de semana y me encanta porque en la red estamos activos, activos y felices porque ustedes forman parte de este equipo maravilloso de En la Red, como siempre llevándole informaciones de primera a cada uno de ustedes en casita. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Hola. 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 No, 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 no. Fuera de laos, nosotros hacemos el programa antes de iniciar y cuando iniciamos el programa estamos ya, que nos agotamos de todo lo que hablamos antes de comenzar a conectar con ustedes y ya nos quedamos así como en shock. Si ustedes supieran el detrás de cámara, de verdad, se mueren. Sí. Mira, hay muchos, 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 muchos detrás de cámara. Este fin de semana fue muy movido en las redes sociales y evidentemente, pues, la más viral no se dejó de, no se dejó ver mucho. Pero, ¿cuál de las dos? Porque está aguantando. Ah, tal, no. Yo estoy diciendo la más viral, la real viral. ¿Cuál de las tres? Le apagaron el primer, el mismo día le apagó a su misma hija el sonido. Pero, ¿cuál de las tres? Porque ahora son tres. La mamá, la hija y la perversa, que es como la sobrina. Porque, mira. Sobrina, muchacha, no digas eso. Esa mujer te va a odiar por siempre. Bueno, que me odio el que vamos a hacer. Eso está como hermanita de, usted sabe, cuando dicen hermanita de... Bueno, sí, sorprendió la perversa, ya que estás diciendo eso, sorprendió a todo el mundo con su junte, con Tecachi, todo el mundo quedó sorprendido, las redes se encendieron y muchas personas estaban diciendo que, que Yailin quería apagar el sonido y que ella fue la que sacó el video triple X para apagarle el sonido a Tecachi. Yo no creo que ella haya... Yo no puedo creer eso. Yo no puedo. Realmente, nosotros como mujeres, aunque algunas no se limitan a la hora de tener relaciones y se dejan grabar, yo considero que ninguna mujer quiere que esos videos se vayan viral. Porque esa es tu intimidad. Ella tuvo confianza con esa persona, como miles de mujeres la tienen, y fácilmente fue el mismo Tecachi. Eso me recuerda lo que pasó. Yo no hago eso, yo no te dejo grabar. Eso me recuerda lo que pasó con Kim Kardashian, ¿se acuerda? Sí, claro. Pero yo concuerdo contigo, o sea, concuerdo contigo, perdón, que es que no creo que haya sido ella que haya sacado ese video. Lo creo más de Tecachi por el tema de que está dolido porque ya por fin, ella indiferentemente ha podido crecer en la industria o está creciendo en la industria de la música. Y que él es reincidente de hacer eso, reincidente. Exacto. Pero, ¿cómo tú puedes confiar en alguien que, por ejemplo, en el género está rayado por chota, como dicen ellos? ¿Ya tú no puedes confiar en una gente así? Marlon, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando iniciaron en esa relación que se filtró en el carrete de foto de él. Claro. Donde ella estaba en una avioneta y abajo estaba eso filtrado y lo que tenían era una semana. Una semana. Yo misma, yo no hubiese continuado en una relación así porque eso se filtró. Y antes de uno subir algo, uno lo ve 500 mil veces. Imagínate una persona famosa que se va a cuidar de cualquier cosa que tenga ahí en su carrera. Ahora, yo voy a salir en defensa de la perversa. La perversa lo hizo muy bien. Eso se aplaude porque ella está haciendo su diligencia. Así mismo, como lo hizo Yailin, que una semana antes se puso a grabar con J1 y estaban haciéndole bullying a la pobre perversa en todos lados. La tenían acabada. Ella dijo, ah, tú me vas a hacer eso. Ella actuó rápido. Actuó rápido. Lo que dices es que la perversa jugó bien la jugada, pero la que la jugó fue la Yailin con un enemigo de Tecachi. Yo creo que ella tenga un fetiche con los enemigos de los ex. De los enemigos. No. De verdad que sí. Mi amor, porque ella terminó con Anuel, se metió con Tecachi. Terminó con Tecachi, ahora buscó este rapero. Lo que pasa es que ella es una persona que está donde está el sonido y ella sabe que indiferentemente ahí le va a dar en la llaga a Tecachi, así como le dio la llaga a Anuel y se lo quiso dar. Pero hay colgos. Hay colgos que usted tiene que cuidar con la mujer. Olvídense de llaga. Ella está viendo cadena, reloj, carro, dinero. Eso es lo que está viendo Yailin. ¿Cuál sonido? ¿Cuál sonido? Hay colgos que tú tienes que cuidar porque cuando tú terminas una relación que supuestamente tú querías, tú tienes que entender que ya los enemigos de esta persona son tus enemigos. Sí, sí, totalmente. Los amigos tú también tienes que hacer. No hay más en Estados Unidos. O sea, eso lo hacen las personas que tienen valores. Pero una mujer, así como Yailin, ya queda determinado que no es ni leal. Y no le importa nada. Y se está jugando con fuego porque cuando tú te involucras con enemigos de tu expareja, le haga todo aunque van con tu... Claro. Por eso es que yo digo también, en ese mismo caso y en el mismo orden de Yailin, lo que pasó con Santiago Matías. A mí no me gusta meterme en problemas ajenos. ¿Por qué? Porque esto, Santiago Matías, es por decirlo el padrino de todos los urbanos. Así él puede hablar hoy mal de quien sea. Ya a los tres días está tratándose con él. Mira, hoy ingresó DJ Topo también otra vez a la plataforma de Alofoque. Con la mamá de Yailin. La mamá de Yailin también se puso a pelear con ella. En su momento, Yailin se la echó de enemiga por Tecachi. Y al final, ¿qué está haciendo? Ella está dando su voto de orden. Me caga, a mí no me limpia. Porque yo, si tuve algún problema contigo, ya yo no vuelvo a relacionarme contigo. Y vemos que Santiago siempre hace eso. Él vuelve a confiar. O viceversa, las personas vuelven a confiar. Está como medio juda eso. Eso está medio judas. Yo no lo veo como confianza. Yo lo veo como un acto estratégico y egocéntrico. ¿Sabes por qué? Porque lo mismo pasó con Jessica. Acuérdate que cuando Jessica hizo su cosa, fíjate que volvió rogándole. Porque prácticamente volvió rogándole. Y eso es lo que a él le gusta. Un hombre empresario que ha pasado tanta lucha, que ha pasado tanta cosa. Que una gente venga después de que le criticó y le hizo tanto. Pedirle ayuda. Ya, o sea, para él eso es algo increíble. ¿Sabes? Él es su egocentrismo. Sí. Exacto. Como que crece un poco más. Entonces, como que yo siento que eso es también lo que él quiso aprovechar. Obviamente, él nunca se cerró la opción de ayudar a Yailin. Pero imagínate, o sea, la boca de todos, ¿qué te puedo decir? Pero quien le hizo esa jugada a Yailin fue el mismo foque para vengarse de Tecachi. De Tecachi, claro. Él es el que hizo la conexión con este rapero para que esta colaboración se dé. Y vemos que de verdad Yailin está trabajando. Porque independientemente de todo, se ve una Yailin diferente. Me encanta la producción que últimamente está teniendo. ¿Ya va a producción de qué? La producción es de los videos y el estilismo. Ah, la producción de los videos, sí. O sea, hay que hacer. Eso sí, claro. Es una cosa totalmente diferente. Está trabajando y se ve sumamente internacional. Me encanta cómo se está viendo. O sea, como yo la acabo también la... La aplaudes. La aplaudo. Yo creo que sí, que evidentemente... Bueno, Dios quiere y Yailin se termine de pegar y se ponga a cantar y se ponga a trabajar y haga lo que tenga que hacer. Porque la gente está esperando eso. No queremos más. La gente no quiere controversia. La gente quiere que cante, que de verdad se forme como artista y de los números que tiene que dar. Porque el empuje lo tiene. Ya en todas las plataformas se habla de ella. ¿Qué otra cosa podría hacer ya Tekachi en contra de Yailin? Si ya él prácticamente lo hizo todo. Porque para mí, el golpe más bajo que él pudo haber dado fue lo de entrar en este video. Y grabó con la perversa. Ok, nice. Pero ya ahora, ¿qué otra cosa puede hacer? No, y para que tú veas eso del video duró que sí dos días y ya no se ha hablado más nada del tema. No, y también la perversa, bueno, yo no sé si ahí va a existir alguna relación. Yo creo que... No vale. ¿Con Tekachi? Sí. No vale. Bueno. Es que ya lo está haciendo también porque acuérdate que indiferentemente a Tekachi a nivel de YouTube, de Viu, lo ven muchas personas. Sí. Pero estamos haciendo un junte muy fuerte, incluso con la misma novia que tiene ahora actual Tekachi. Que por cierto es venezolana. Ah, es venezolana. Bueno, lo que veo mal es que la perversa está embarazada. Sí. Y la veo moviéndose mucho. Incluso vi un video donde la muchacha, la rubia, estaba encima de ella meneándose, cosa horrible. La veo también en las discotecas donde hay buca. Veo a la perversa como muy moviéndose mucho y también con cositas que noté en el video que yo sé que ahí no se fueron limpios. Exacto. Ahí pasó algo. Ahí estaba pasando algo. Claro. Como decía a mí que no. Es verdad. Mira, por otra parte, Luigi Corporan habla hoy sobre el equipo metiéndole al bloque, sale del aire definitivamente los resultados que él estaba esperando con este equipo de influencers porque, como lo dije hoy en un programa, dije que la gente, la industria de la televisión tiene que entender que los influencers no son comunicadores. ¿Quiénes eran los que ocuparon ese equipo? Ahí estaban los Novel Popi, estaba el gordito que hoy lo comentamos. Sí, siempre se me olvida. No me acuerdo el nombre del, pero eran los Novel Popi, la amiga de Yailene. ¿No son los que vienen aquí los muchachos que vienen aquí? No, 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 no son otros. Ellos han ido a su programa, pero son totalmente diferentes. Sí, pero que, bueno, imagínate, es que la otra vez estaban hablando de eso mismo, como por trabajar con personas, no jóvenes, sino como con falta de conocimiento, por eso es que vienen los problemas. Los errores. Y eso mismo fue lo que habló Jessica la otra vez, que, o sea, ella lo trabajó mal, y por eso fue como que invirtió tanto, se arriesgó tanto, al final, para nada. Es que no es solamente tú sentarte a criticar. A veces hay momentos que tú tienes que hablarte más importantes, objetivos, y también tú estudiar. Sí. Y es el error de muchas personas que hoy en día se sientan a hablar, nada más, lo de que está pasando en el momento, pero no ven más allá de un avance. Y que tú tengas un sonido hoy no quiere decir que tú vas a perdurar 100 años con el mismo sonido. Señores, las redes están tan revolucionadas que hoy puede ser famoso cualquier persona, y ya al día de mañana la gente no se acuerda de eso. Mira, un ejemplo de eso es la misma Amelia. Ella inició hablando de sus chapeos, de que ella estaba siempre con hombres casados, pero luego ella misma entendió de que ella tenía que empaparse un poquito más. Y independientemente de todo, a su estilo, ella ha ido avanzando. Y le ha funcionado. Y ha mejorado, y le ha funcionado. Por eso cuando ella se sienta a hablar de cualquier tema, vemos a una Amelia más objetiva. Sí, total. Que da siempre en el clavo. Entonces, no es tú llegar, sino también mantenerte. Porque llegar puede llegar quien sea. Un ejemplo, cuando pasó algo chinché con mi persona, si yo hubiese querido me engancho de ahí. Claro, y hace un mediatur y todo. Y llego a un mediatur y todo, pero ¿qué gano? Ya cuando en ese momento se acabe el sonido, ¿qué va a pasar? Nada. Entonces, yo mejor prefiero trabajar bajo perfil y ir manteniendo una trayectoria, sea buena, limpia o como sea, pero más fuera del sonido. Así es. Yo creo también, yo creo fielmente en eso que tú acabas de decir. Y como lo dije hoy, hay muchas personas que están estudiando comunicación social que nos ven a nosotros, así como ven a diferentes plataformas. Y por este tipo de situaciones, a veces creen que no deberían de estudiar, se sienten como menospreciados. Y al final, lo que la comunicación actual está buscando es personas que tengan el cerebro amoblado. O sea, no podemos inventar. Lo que pasa es que las personas quieren todo fácil y piensan que lo que le funciona al fulano le va a funcionar a perencejo. Y no es así. Cada quien tiene un don, un brillo, una luz. Y está también en este mundo para un objetivo diferente. O sea, lo que te funciona a ti dentro de los medios de comunicación no necesariamente es lo que va conmigo. Y a veces vemos muchísimos maquillistas. Un ejemplo, ya en el país no cabe más una maquillista. Ni un estilista. Porque todas quieren hacer lo mismo. Entonces, tú tienes que verificar en tu interior qué es lo que tú, para qué es que tú eres bueno. Da pena que muchas personas hoy en día con 30 años, 35 años, 40 años, todavía no saben para qué están buenos, para qué están hechos. Están en un trabajo que no es que les gusta. Por eso lo hacen de mala gana. A veces voy yo a lugares y el servicio al cliente es pésimo. Pero es porque esa persona no sabe lo que quiere. No quiere estar ahí ahora mismo, pero está detrás de un sueldo. Eso es un tema, ¿aíste? Porque hay muchas personas que le cuesta todavía definir hasta los 50 años lo que quieren. Dios, demasiado. Yo he leído muchas cosas referente a eso. Te pongo de ejemplo, claro, ya que estás tocando ese tema, el mismo dueño de KFC fue a los 55 años que él decidió. Súper viejo ya. Y cómo, exactamente. Entonces, es un proceso. Fíjate, a mí también me lo han dicho. ¿Qué no he hecho yo? O sea, yo he maquillado, yo he hecho videos, yo he hecho promociones. Y llega un punto que a mí me dicen, pero tú no sabes lo que quieres. No, no es que no sé lo que quiero. Es que no. Yo hago y cumplo con lo que estoy haciendo. Y hasta que no me termine de gustar o hasta que yo no sienta que es para mí, yo no lo voy a hacer. Por eso me muevo con cosas nuevas. Hay uno que sí sabe lo que quiere y es Chimbala. Chimbala está sonando en todas partes de República Dominicana, ahora en México con un nuevo video que está haciendo con el cantante colombiano Carlos Vive. Está también, Karim, ¿por qué te ríes? ¿Por qué le faltan dos pesos? ¿Por qué? ¿Te acordaste de la chancleta fue? De la chancleta. Pero no lanzó la chancleta. Que le lanzaron una chancleta a ella en un tapón. No, mentira. Es que así se llama la canción y me da mucha risa. Pero mira, me gusta mucho ese junte porque no solamente con Carlos Vive. Déjame. Si no también con Carlos Vive. De corriente a la chancleta, yo no me gusta. Mira, Ibeli se va a poner celosa, contrólate. Pero no podemos. Mira, y también con Karim. Me voy a atojar a que no se haga mí. Sí, no te atojes mucho, ¿eh? No te atojes mucho. Y también, por supuesto, con Karim de León. Sabemos que esto es un junte espectacular y algo nuevo porque Chimbala, quien ha trabajado durante un largo tiempo en esto, lo que es la trayectoria de su música, esto es un plus demasiado bueno para él. Y no solo para él, sino para el país. Es que juntar a dos grandes de diferentes países como Carlos Vive y Karim León de México es demasiado. Ya con eso, como lo dijimos temprano también, eso es un ganar-ganar. Pero el ganar para Chimbala, que evidentemente está conectado en muchísimas plataformas en diferentes países. En Ecuador está súper pegado. Incluso la peruana de... Ay, ¿cómo es la canción? Ah, que se ríe, es la peruana. La peruana también ha hecho canciones de Chimbala. Quiere decir que en Perú, Venezuela, Colombia, México, Chimbala está rompiendo. ¿Sabes qué significa eso? Que él no se ha desviado de lo que él tiene. Del objetivo general. Del objetivo que él tiene, exactamente. Y eso es bueno, y eso tienen que cogerlo de ejemplo muchos artistas. Fíjense que hay muchos que por el sonido, el momento, que la discoteca, que tú, que tal, el fronteo, se van y se desvían del proceso que quieren cumplir. Y fíjate que Chimbala, por más que sea, duró su trayectoria yendo a discotecas, pero él hizo una pausa y él dijo prácticamente lo que pasó con Toquiche, exactamente. Que hizo su pausa y ya dijo, espérate, yo quiero ser más grande. Eso mismo está haciendo él. Y eso es un beneficio que definitivamente lo está nivelando casi como el alto. Mira, los que no se quedaron sin pausa fue la Rose y este fin de semana, la Rosmaría y DJ Sammy. ¡Qué un susto! Estuvieron en el baby shower de la hermana de la Rose. Y ellos publicaron una foto que evidentemente encendieron todas las redes sociales porque hace unas dos, tres semanas casi se había terminado o se había dicho que habían terminado la relación, pero esto confirma que ellos continúan. Incluso en una entrevista que hizo DJ Sammy, más Roberto, comentaba que él prefería llevar ahora su relación de esa manera, más privada, porque así la gente opinaba menos y si pasaba algún tipo de situación entre ellos, la gente no se daba cuenta. Y yo creo que eso está muy bien. Ahora bien. Yo siempre he considerado que lo mejor es tener una relación en privado, porque si tú terminas con esa persona así, nadie ni se entera. Exactamente. Si te metes con cinco malas, nadie ni se entera. No hay que existen muchos envidiosos. Aunque tú no lo veas y no lo sientas, lo hay. Hay veces en que es mejor cohibirse de subir fotos con tu pareja y a veces la pareja se puede sentir mal, pero realmente es protegiendo porque las malas vidas existen. Y eso fue lo que también le pasó a ellos. Fíjate que ellos por estar en el ojo del huracán, con el tema de que acá de ratico mencionaban DJ Sammy, la Rose, DJ Sammy, la Rose, ella estuvo embarazada y por tanta presión social también eso le pudo haber afectado lo que fue su pérdida del bebé. Sí, incluso lo vimos en un mercado, los vimos caminando juntos y ellos se veían normal, pero de verdad que la Rose, no sé si por eso que había pasado con lo del bebé, ella se veía un poco demacrada. No sé si es, bueno, del tiempo que tengo acá y he visto las relaciones en las que ha estado DJ Sammy, que ha sido Jen Quesada, Yailin también pasó por ese proceso. Siento que ahora con la Rose, y eso hace mucho, desde que empezó con ella, siento como que ella como que decayó totalmente. Sí, es que yo siempre lo he dicho, DJ Sammy es un saco de sal. Yo siempre lo he dicho, para mí es un saco de sal, porque habemos hombres, voy a incluirme, ¿verdad? Que queremos cuartar, por ejemplo, a nivel de artistaje a las mujeres. Si tú te conseguiste una mujer que es modelo, comunicadora, ¿por qué tú tienes que cohibirla? Déjala que sea feliz porque así fue que tú la conociste. Esa muchacha estaba en su mejor momento cuando se metió con Sammy. Una niña que se había ganado hasta un soberano. Hay situaciones porque a veces la fama abruma tanto que la gente se vuelve un poco descontrolada. Y ella estaba tratando, en ese proceso, ella estaba tratando de hacer enlaces fuertes, incluso con Romeo Santos. Y fíjate, tiene más sentido lo que te digo, porque ahí mismo tú lo acabas de confirmar, ella estaba en su mejor auge, o sea, ella estaba en su mejor momento. Empezó con DJ Sammy, decayó. No sacó más música y se quedó tranquila. Y fíjate, ella estaba número uno en todas las plataformas digitales. Creo que lo último que ella grabó fue Capeo, que fue lo último que ella grabó. Así mismo. Entonces, no sé, yo siento que, bueno, uno no se puede meter en relaciones ajenas porque obviamente eso es de dos, no es de más, pero definitivamente yo siento que ella debe de trabajar más en su carrera. Sí, total, total. Porque no debe permitir que esta persona como que la haga minimizarse. No, para nada. Aunque uno no sabe realmente las cosas que pasan interiormente. Yo soy de la persona que yo no hablo sin saber, porque a veces le estamos echando la culpa a DJ Sammy, pero quizás la situación es al revés. Y es la persona, la muchacha que no quiere trabajar porque pasó lo mismo con la misma Yailene. Cuando ella está en una relación, mi amor, ella se enfoca en trabajar otra cosa. Ella no quiere saber de música, no quiere saber de nada y nada más quiere estar trancada en una cama. Entonces, uno nunca sabe si es la otra persona y no el pobre DJ Sammy. Y quizás el DJ Sammy que lo tienen todavía viendo al Pikachu. Sí. Y lo tienen divareando y por eso no avanza. Ay, ¿tú sabes a quién le dieron duro? Ah, yo creo que íbamos a lo mismo. Hablando de DJ Sammy, hablando de DJ Pikachu, que se le olvidaron los filtros y este fin de semana estuvo, parece que en una discoteca compartiendo y grabó un video donde se podía ver. No la estamos criticando, solamente estamos diciendo que esta vez se escaparon los filtros y se vio lo natural que se veía. Hubieron muchas críticas también porque estaban diciendo que estaba sobre esa pasada de peso, que no entiendo por qué la gente tiene que estar opinando del cuerpo del otro, qué mala maña. Porque usa mucho filtro, entonces cuando la gente ve la realidad es otra gente. Hay formas de decir, mira, ¿sabes? O sea, como que los comentarios, aunque sabemos que los gays son así de decisinosos, pero como quiera, yo siento que abusaron con lo que le estaban diciendo. Mira, alguien que sabe, una muchacha, que últimamente ha sido el foco de muchas críticas. Sabemos que ella tiene una relación un poquito complicada actualmente, también que ella sufre un poco de bipolaridad o depresiones, que creo que ella misma ha hablado de eso en las redes sociales que la lleven suave. Pero yo considero de que tú puedes hacerte tu retoque porque todas lo hacemos, no digo que no, pero no odiar la realidad. Porque si tú sabes que estás subidita de peso y te sientes bien, así como tú dijiste en una historia, pues que te valga M lo que piensen los demás. Ahora bien, cuando, a donde entran las críticas de los demás es cuando tú le quieres vender al público que tú estás de una manera. Y cuando ven otra. Cuando ven otra, eso es lo que choca. Eso es lo que la gente critica. Todas hacemos que Photoshop, que filtro, que arreglamos la foto un poquito más bonita, pero se trata de que cuando estemos en persona no sea tan chocante. Entonces ella lo hace desde un 100%, ella se cambia un 300%. Entonces cuando le dicen las cosas, ella se molesta y de una vez viene a responder. Viene a decir que si ella quisiera se opera, pero también sabemos de que ella tiene un problema de salud porque ella últimamente vino, fue para eso y no lo logró. Entonces yo considero que ella lo puede hacer si se pone en el jean, si trata de alejarse un poquito de las redes sociales, que se enfoque más en ella y que quizás ese estrés que las mismas redes sociales le están implementando a ella día tras día y lo que no la hace es rebajar. Yo creo que ella tiene que optar ya por un balongrástrico o cortarse el estómago o algo así para que ella vuelva a su peso natural. Y es una buena oportunidad. Mucha gente lo está haciendo. La gente quiere criticar esto y esto es algo normal. Ya todo el mundo se está operando, se está operando el estómago. Y que no es bueno estar operándose tanto porque ya estas mujeres llevan más de 5 lipos. O sea, no estoy hablando de 5 para allá. Y lamentablemente cada vez que tú te sometes a una cirugía, tú estás matando células de tu cuerpo. Y tú, sin darte cuenta, cuando te ponen esa anestesia, tú prácticamente mueres por horas. Y lo que te están haciendo es el trabajo. Yo lo que digo es que tienen que cuidarse más estas mujeres. Y hablando de otro tema, que por supuesto es un tema que estamos súper felices porque aquí en Crow Studio nos vestimos de salsa. Ay, sí. Ay, qué susto. Me encanta dejar esa expectativa. Pero es que quería decirles que ya Tóxico sacó su nuevo tema, su nuevo sencillo de salsa. Ustedes saben que Tóxico le mete a todo, pero ahora está enfocado en la salsa. Y hay un nuevo tema que por cierto hemos estado participando que me encanta porque es una música demasiado pegadiza y yo sé que a ustedes les va a gustar. Háblale un poquito de esa salsa. Ah, ya me quieren lanzar el mío a mí. Claro. ¿Cómo se llama mi momento? Mi momento. El momento de nosotros ya llegó y por supuesto nosotros estamos felices de apoyar. Lo hacemos a donde vamos. Escuchando el tema de Tóxico con un hermano, con Nino, que está metiendo manos fuertemente ahí en la salsa. Y los domingos ya París se encuentra de fiesta porque es uno de los temas que más está sonando en todas las plataformas. Tú sabes que ese tema está calidad para diciembre. Claro, yo lo dije. Tú lo dijiste temprano y es verdad. Ese tema yo creo que lo ponen desde ahora. Sí. Y en diciembre va a seguir sonando. Mira, y aparte de eso también hay que recordarle a todos nuestros seguidores que están ahí conectados con nosotros que tenemos un concurso porque hablando de salsa, vamos a un concierto de salsa también este 21 de septiembre en el Hotel Jaragua. Estará Maelo Ruiz directamente desde Puerto Rico. Está haciendo una gira increíble y yo sé que todo el público que sigue a Tóxico está ahí pendiente para ganarse esas entradas. Que recuerden cuáles son los requisitos. Seguir por supuesto a Toxic Growth, seguir a Maelo Ruiz, comentar y mencionar a tres amigos que no se les olvide. Y por supuesto para que la gente esté más pendiente, por lo menos los que están atentos a las redes sociales, súmalos en sus historias y etiqueten que así se van a dar cuenta. Y tienen que seguir también la página de las redes. Claro, claro. No están en nada. No están en nada. Señores, quiero aprovechar antes de despedirnos para que ustedes reflexionen un poquito. Referente a los manejos, el tránsito últimamente está muy peligroso. En el día de ayer vi más de tres accidentes de tres vehículos diferentes, un Ferrari, un Corvette y creo que fue un atajó. O sea, se desbarataron completamente. Vamos a tener un poquito más de conciencia. No sé qué es lo que está pasando. Pero señores, cuiden su vida, cuiden la vida de los demás. Manejen con cautela y un poquito más al paso, por favor. Y también a los psicólogos del país que vamos a ver si vamos más a los programas de televisión y a los podcast y a donde tengan que recorrer y dar la información correcta para que las personas vayan al psicólogo. La gente cree que la gente va para el psicólogo porque está loca. No es nada más eso. Y piensan que es caro, pero yo creo que el gobierno tiene un plan de ayuda a personas que lo necesitan. Así mismo. Usted puede comunicarse. Creo que en Google consigue el número de teléfono y de verdad que esa asesoría es totalmente gratis. Hoy en día estamos sufriendo de salud mental y es algo que de verdad la gente está obviándolo. Y las personas que tú ves más cuerdas son las que necesitan más ayuda. Sí, mira, te quería preguntar algo. Sabes que fui a tu casa hace unos días y me encantó el juego de comedor que tenías ahí. Ay, sí, gracias a Igen Fuebles personalizados que se encargan de mi amor, de poner todo mi rincón de mi hogar bien hermoso. El tuyo también, no te hagas. Y próximamente también el de Gabriel. Y yo sé que ustedes pueden también adquirir cualquier juego de habitación, de sala, de comedor, el que usted quiera porque son la primera fábrica que te lo personaliza sin tener límites. O sea, usted puede enseñarle un comedor de Europa, de Japón, de donde usted quiera. Y ellos lo van a realizar. Tal cual. En pantalla le vamos a dejar el Instagram y también las redes sociales, los números de teléfono y la dirección para que se comuniquen con ellos y no se estén sentando en silla plástica, por favor. Mire, y si ustedes vienen de Estados Unidos, Europa, China, Japón, de todas partes del mundo, Toxic también tiene Airbnb listo para ustedes en diferentes partes del país. Puede disfrutarlos y también puede durar tiempo dentro de estos Airbnb y gozar del de Santo Domingo, que se la pasan chévere. Yo sé que muchos dominicanos también vienen a vacacionar y se traen a sus esposos y a sus esposas y quieren pasar un momento agradable. Y pues Toxic también tiene esa oportunidad. También vamos a dejar los contactos aquí de la persona encargada para que usted de Insofacto, desde cualquier parte de donde nos vea, pueda contactarse con Toxic. Y recordarles también que si tienen una ocasión especial o no quieren cocinar, porque hay veces en que uno se cansa y se es harta de cocinar, los entiendo, amigos. Aquí les vamos a dejar, por supuesto, las redes sociales de Yuyus y también las de Fengos, que de verdad son mis dos lugares favoritos de comida, por supuesto en Santo Domingo Este. Pero si tú deseas hacerte un que te haga un envío o algo, tú les escribes, ves el menú, que de verdad es muy diverso, te va a gustar, es buenísimo. Así que no te lo puedes perder. Aquí te vamos a dejar las redes sociales para que lo sigas. Y recuerden también seguir nuestras redes sociales en la red oficial. Seguimos creciendo y seguimos aportando contenido de valor para toda la familia dominicana. Pues nada, chicas, si ustedes no están en la red, no están en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.